¡Tres, dos, uno, acción! Es que es mi intención, estoy súper gesticulativa porque no me da la gana. ¡Oh, mis piernas, no las siento! ¿Dónde va la leca? ¡Ya, ya pasó, espérate! Se me da la pinza más o... Mis orejas... ¡Se ve! ¡Se ve! ¡Oh, no, chaval! ¡No, aquí no! Es que mira, tienes un trasto, te había dicho que estuvieras a la cama. Como pisas el mando y lo rompas, he rescatado el mando. ¡Ay, cabaja, que ahora tengo que elegir! ¡Ay, cabaja! ¡Ay, cabaja! Es que, es que, es que, es que, es que, es que, es que te como. ¡Te como! ¡Ay, cabaja! No pasa nada, si te lo he enseñado antes y no te ha gustado. ¡Ay, cabaja, es un extraterrestre! ¡Una perra extraterrestre! Un... ¡Alien dog! ¡Alien dog! ¡Pink alien dog! ¡Ay, cabaja, 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 cabaj balla Pero estála en evento. ¡Pink alien dogave é el ritmo! Gracias.